Están alineados con las líneas europeas de desarrollo para superar esta crisis. Y en tal sentido, Geroabay está comprometido con ese planteamiento, con esa orientación, y las actuaciones de los departamentos liderados por consejeros y consejeras de nuestra formación lo acreditan. El Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos ha introducido en los presupuestos mejoras e incrementos sustanciales precisamente en aquellas partidas que más inciden en imprimir un profundo giro a las políticas de vivienda urbanismo y desarrollo territorial, en el camino iniciado en este ámbito desde 2015. En el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial mantenemos el objetivo de legislatura en la elaboración del presupuesto para el 2021, y que no es sino trabajar por la generación y consolidación de empleo de la mayor calidad posible en todo el territorio de Navarra, como mecanismo para mejorar la posición económica, pero también la cohesión social y territorial de nuestra comunidad. En el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, las grandes líneas presupuestarias de la Dirección General de Agricultura y Ganadería van orientadas hacia la consolidación del sector agrario de nuestra comunidad, para mantener su peso dentro de la estructura económica de Navarra y para mejorar la competitividad del mismo. En el ámbito del medio ambiente, seguimos impulsando la aplicación de políticas para fomentar la transición a una economía baja en emisiones, para activar la economía circular, eje también fundamental propuesto desde la Unión Europea para la salida de esta crisis. Y por último, el Departamento de Relaciones Ciudadanas ha trabajado en un proyecto de presupuesto para este 2021, que apuesta por consolidar retos iniciados en agosto de 2015 en materia de acción exterior, política lingüística y políticas públicas de memoria, paz, convivencia y derechos humanos. Respecto de nuestras enmiendas, en total han sido en torno a 3 millones de euros los que hemos querido destinar a objetivos de lo más variado, pero con un denominador común, una firma apuesta por la perseveración territorial, por la lucha contra la despoblación y por la mejora de servicios que posibiliten que la ciudadanía elija vivir en nuestros pueblos. Una estrategia que iniciamos con los presupuestos anteriores y a la que hemos dado continuidad con estos, basada en el fomento de la equidad, el equilibrio territorial y el municipalismo.